España sigue en recesión. El dato de PIB para el segundo trimestre ha mostrado una contracción peor de lo esperado. Nuestros expertos de FX Manía señalan que si no fuera por el sector exterior, la economía española estaría inmersa en una grave depresión. Por eso recomiendo vigilar muy de cerca la desaceleración de las economías de nuestro entorno más cercano.